Hola señor! Hola! Están explicando, quiero ver cómo están explicando lo demás. ¿Pero es el alcohol en el país? A ver, esperen que miren todos. ¿Qué es? ¿Este? ¿Qué es ese? Pa! 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 A ver! ¡Este te cayó de verdad! ¿Se podrá ver con la cámara? Espera, a ver si se mueve. De acá, de este océrito. ¿Pero intentá? ¡La fuerte de los cuervos! ¡Esto se va! ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Sandy, deja quieto! Sí, no lo saques. ¡Qué bueno! Parece una caverna. Sí. ¡Guau! Muy bien. Muy buena. ¿Vamos a ver acá? ¿Son todos iguales o puedo ver algo distinto? ¡Esto es un cuadro! ¡Vale! ¡Déjame! ¡Vale! ¡Joder! ¡Aca no hay luz! ¡Aca no hay luz! ¡Aca no hay luz! ¡Aca no hay luz! ¡Aca! Acá dice más. Este te va a gustar, señor. Está buenísimo. Voy a poner el alumno por aquí. Uy, tiene CDs. ¿Dónde es el laberinto de pan? El problema es que se crecieron todos. Está bien, está bárbaro. ¿Con CDs? No, está bien. A ver aquí, a ver aquí. Ay, mamá, mira. El laberinto de pan. Esto va a como cuatro horas. Eso va a gustar. ¿Me ven? A ver. Miro acá, ¿eh? Este. Este. A ver. Para ver qué hay. Es como si fuera agua. ¿No? Parece enorme. Cuando los otros... Y acá, este... Este vacío. Dejalo, ¿qué dice un rato? A ver. Y ahora mueve ya como recién. Y acá en esta... A ver. No se ve nada. A ver. Ahí está. No se ve nada. No se ve nada. Ahí se ve un poquito. Son muy chiquititos. Sí, muy chiquititos. No los lastes. No, 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 no. Sí, ahí está mejor. Sí, ahí se ve mejor. ¿Hay otro más? Tienes que mirar por ahí. No, no, no. Para explorar y mirar. Tienes que alumbrar. Sí, tiene que alumbrar. No, 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 no. Gracias por ver el video.